La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con los periodistas Marco Sarana y Pablo Latapí. Ya está con nosotros, ya llegó, nos hace el favor ya de acompañarnos aquí en la cabina, Hugo Contreras Cepeda, dirigente del PRI a nivel Jalisco. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenos días, y pues valoramos mucho el que estés con nosotros, sabemos que son días difíciles, días complicados. Al contrario, yo aprecio muchísimo que me den la oportunidad de estar con ustedes, dos personas que desde hace tiempo, tu servidor en lo personal, los admiro, y les agradezco la oportunidad, que son ustedes gente profesional, y agradezco que me permitan estar con ustedes, la verdad. Pues muchas gracias, Hugo, y tenemos muchos temas, los comentábamos con Marcos, antes de que tú llegaras, que tienen que ver con esto, sobre todo, de que pues el PRI, el PRI aquí en Jalisco, después de 18 años de estar viendo gobernar, de ser oposición, ahora lleva un año ya en frente del gobierno, y la pregunta es, ¿qué fue más fácil, haber sido oposición durante esos 18 años, o este año de estar al frente del gobierno? Te diría, me diría muy concretamente, la política es más fácil desde la oposición, siendo partido en el gobierno, es más alta la responsabilidad, permítame decirles, fíjate mi formación, ha sido en la oposición plenamente, y el llegar a esta alta responsabilidad de dirigir el partido más importante, por el número de votos que así se determinó en la última elección, es una experiencia mayor, yo desde mis actividades juveniles en la universidad, estuve en la oposición, en el frente juvenil estuve en la oposición, cuando fui regidor en Ciudad Guzmán, estuve en la oposición, fui diputado en el Congreso, estuve en la oposición, entonces llegar ahora con una alta responsabilidad no es fácil, yo a veces les pregunto a los expresidentes del partido que me han antecedido, y la verdad es que pues nadie no estuvo en el poder. Se aprende, se aprende, y no me transmiten muchas cosas. Por eso se aprende a dejar de ser oposición, digo, porque nosotros lo recordamos de siempre, pues el opositor está acostumbrado a tirar piedras, metafóricamente hablando, ¿no? Es golpetear. Oye, y a veces realmente hablando. Ya hablando, pero ya no se ve, afortunadamente, pero sí me explico, o sea, siempre estás acostumbrado, es más fácil tirar piedras que recibirlas, ¿no? Siempre, pero mira, ¿qué aprende? Claro, yo aprendí muchísimas cosas desde la oposición, yo nunca fui una oposición cerrada y negativa, recuerdo cuando fui regidor, bueno, terminé con el alcalde que presidió el ayuntamiento, siendo extraordinarios amigos y compadres, pero él reconoció en mi persona que durante los tres años que fui regidor de representación, fui propositivo, siempre opiné y participé pensando en el ciudadano, nunca pensé, Pablo, se los digo, Marco, con toda honestidad, nunca pensé en cómo denostarlos. Y cuando tú trabajas de buena fe, sincero, honesto, franco, sin hipocresías, te va bien. Y yo he aprendido en la vida que hay que trabajar trabajo y destino. Y fíjate cómo son las cosas. Al final, en el último informe, él me reconoció públicamente, me dijo ese alcalde, y quiero agradecerle a Hugo Contreras que ha sido propositivo y siempre nos ha ayudado. Y fíjate cómo son las cosas. Ganamos el ayuntamiento a la próxima elección. Y yo les dije a los compañeros regidores de su partido, le dije, se engolicionaron con tantas cosas y tanto oportunidad que tuvieron, se echaron a perder. Y ahí están los resultados. Ni toda la obra que ustedes pensaban y que decían, hay que gobernar con un sentido social, humano y cercano a la gente. Y la oposición, para que avance, tiene que ser una oposición responsable, serena y seria. La oposición que en Jalisco se está advirtiendo no le lleva a buenos términos porque su conducta demuestra una obsesión. ¿Tanto enfrentamiento? No es eso lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía te reconoce desde donde estés, o desde el poder o desde la oposición. Si te escuchan con prudencia y madurez, ten la seguridad que los ciudadanos van creyendo en ti, van visualizando un personaje serio y formal y positivo. Entonces, como yo todo el tiempo estuve en la oposición, yo fui estudiante, me tocó, sin ofender a nadie, en los tiempos más complicados de la universidad y aprendí, aprendí. Me tocó en el momento de la transición, yo soy José José Guzmán, conozco perfectamente al señor exgobernador de mi tierra. El primer gobernador panista. El primero, me tocó y fue alcalde y me tocó, yo era el dirigente de la juventud popular ahí y luego me tocó ser dirigente del Frente Juvenil, Pablo, Marco, y jamás obté una actitud beligerante, denigrante. Yo decía lo que consideraba que no era bueno para la ciudadanía. Y me fui ganando el respeto de mis propios adversarios y después me buscaban y me contaban. Y como te lo digo, ahí están los antecedentes. Háblenle al presidente en ese momento qué actitud. Es más, sin ofender nada, déjame decirte, Pablo, Marco, en la toma de protesta, cuando asumí la diligencia estatal, vinieron el alcalde, el exalcalde, que en ese momento fue mi presidente, vino a acompañarme a la toma de protesta y dos regidores más de oposición en ese momento. ¿Qué significa? Que supe ser una oposición responsable. Y es el punto, ¿verdad, Marcos? Hay una cuestión que es importante y te la voy a decir. Cuando tú, vamos, le pediste la rendición de protesta a los dirigentes nuevos municipales de Los Altos, dijiste algo que llama la atención. Dijiste, no toleraremos actos de impunidad, soberbia o arrogancia de los funcionarios de nuestro partido. Emanados de nuestro partido. Nuestro compromiso es atender los reclamos de la sociedad y pasar de las palabras a los hechos. Pero luego también dijiste en Los Altos algo muy importante. El reto es ir a las calles y estar del lado de los salteños. Te digo esto para preguntarte lo siguiente. ¿Del lado de quién estás en Temata? Ahí hay una cuestión jurídica que hay que respetar. Desde luego que estoy para apoyar a los ciudadanos. Pero yo soy un hombre que conozco también un poquito de la ley y de las instituciones. No puedo confundir las dos cosas. No las puedo confundir. Hay que aclararlas. Por supuesto que un partido político y más como el nuestro, don Marcos, es para apoyar las causas de los ciudadanos. Pero sería irresponsable un dirigente que conforme a cuestiones jurídicas emitidas por las instituciones o autoridades competentes, las que era yo violentar, no orientaría bien. ¿Hubo cambio de discurso entonces? No, de ninguna manera. Porque originalmente se hablaba de que se iba a apoyar a la población y conseguir que fuera mucho más baja la cortina, ¿no? Por supuesto. A ver. Hay una resolución. El concepto de crear la, de hacer una, de hacer la presa, ¿no tiene como objeto beneficiar a los ciudadanos de la zona metropolitana? Por eso, pero aquí el tema es de las cosas, Hugo, pero de las cosas. ¿De cuáles ciudadanos podemos estar a favor? Durante la campaña y las posiciones manifiestas del actual gobernador de Jorge Aristóteles es que iba a ir por la defensa de este poblado bajando la cortina. El concepto es clarísimo. O sea, la cortina alta beneficia a la zona metropolitana porque si no el agua se va para Guanajuato, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Entonces? Ya está, se está construyendo y el gobernador ha sido muy claro, ha sido... ¿Se desmarcó? No, creo que está cumpliendo su palabra en los términos jurídicos que le permiten y cumpliendo el estar con los ciudadanos de ahí mismo. Y cumpliendo el compromiso que tiene con la zona metropolitana. Eres hombre de leyes. Total. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una resolución en el sentido de que la cortina debe ser a 80 metros y no a 105. ¿Qué dices de eso? Cumplir la resolución. No le queda otra. Entonces, ¿dónde queda la cortina? Le queda la... Por eso digo, o sea, un dirigente, un representante no puede confundir, no puede ir contra las disposiciones jurídicas emitidas por un órgano competente. Porque si está emitida una resolución por un órgano competente a los partidos y a las autoridades y a los ciudadanos, nos toca acatarlas. Que si es bueno o es mala esa resolución, ya es otra circunstancia alejadas de la mano de uno. Entonces, en términos prácticos, presidente, los habitantes de Temaca y de la zona que va a ser inundada parcial o totalmente por la presa, dependiendo, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden tener claro del presidente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco? Lo que dije hace un momento, el partido siempre estará en favor del ciudadano, pero también nunca podrá engañar a un ciudadano diciéndole si hay un derecho o hay una cuestión jurídica, que lo vayamos a contreponer esa disposición. No podemos orientarlos de otra manera que no sea diciendo la verdad. Hay esto y esto. Entonces, mientras la Suprema Corte no diga otra cosa, queda firme lo que dijo la Suprema Corte. Bueno, pues hay que respetarla. Entonces, si no respetamos eso, ¿en qué Estado de Derecho nos encontramos? Y peor tantito, don Marcos, que los dirigentes o dirigentes de un partido no acatamos eso, nos veríamos incongruentes de lo que representamos. Bueno, son muchos temas, Hugo, perdón, pero son muchos temas de tiempo desafortunadamente. Y pues el tema que está hoy en el candelabro es el tema de la señora Elisa Yon. O sea, ¿qué tanto ha desgastado al PRI aquí en Jalisco que en este primer año se haya dado este caso? O sea, la exposición, la exhibición de una PRIista de una manera tan denigrante, ¿no? Bueno, a ver, es un tema que yo no me gusta tocarlo porque pareciera que fuera personal. No es personal. Y luego, yo no lo veo ni aceptaría que afecta al partido. Hubiese afectado al partido, don Pablo, don Marco, hubiera afectado al partido si el partido se hubiera callado, se hubiera escondido, si no hubiera dicho nada. Fui el primero, en el primer instante, no dejé correr los tiempos, no me escondí, no cambié una versión. Fui tajante, categórico y eso, lejos de perjudicar al partido, lo fortalece. ¿Por qué lo fortalece? Porque ante la opinión pública y ante ustedes, los respetados medios de comunicación, son los mejores testimonios de decir que el PRI, la dirigencia del PRI, tomó cartas en el asunto, cosa que no se veía en otros momentos. Yo no quiero hablar mal de otras instituciones políticas o de otros dirigentes. Voy a hablar de lo que a mí me toca. Y yo estaba, estoy al frente del partido y asumí mi responsabilidad como dirigente ante la opinión tajante. Lo que estaba en mis manos de desconocer, lo desconocí, lo publiqué y de frente. Y lo que tenía que hacer, un procedimiento, lo hice también. Y eso, lejos de denostar al partido, lo fortalece y le pone el ejemplo a unos y a otros. Porque a unos, que son los de adentro, los de casa, para que sirva de ejemplo de que las cosas se van a hacer. Y a los de afuera, los ciudadanos, que vean un partido serio, sincero, congruente. Yo no vine a ser tapadera de nadie, ni cómplice de nadie. Yo quiero ejercer este mandato, no a ver si me favorezco yo en mi persona. ¿Cómo le aportamos al partido, a la política, a los ciudadanos? ¿Y cómo es a través de las acciones? Y yo lo hice claramente y ahí está la respuesta. Hugo, a estas alturas de ese caso a John, a estas alturas del partido, ¿el presidente Hugo Contreras Cepeda mete la mano para una cosa o para otra? ¿O cuál es su actitud?